La caducidad de nuestros neumáticos Los que llevamos en nuestras motocicletas Lo primero que tenemos que tener en cuenta ¿Qué es caducar? Para saber qué es caducar tenemos que ir a los textos de apoyo Entonces tenemos que irnos a la Real Academia de la Lengua Y en la Real Academia de la Lengua Española Podemos encontrar que nos está diciendo Que es perder eficacia Es perder virtualidad Y que es gastarse también Gastándose, perdiendo virtualidad o eficacia Estamos ante un neumático Que se puede haber caducado Esto es en el concepto definitorio De la RAI En el concepto jurídico Va un poco más allá y es un poco más complejo ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto Lo siguiente que tenemos que saber Es que nuestro neumático está homologado Por ejemplo, el neumático de un coche El neumático de un coche está homologado Por el reglamento 30 Del CPU ¿Pero qué pasa con nuestras motocicletas? ¿Tienen la misma homologación El neumático de nuestra motocicleta Que el neumático de un coche? No Nuestras motocicletas se homologan Por el reglamento 75 De hecho, pues tenemos que encontrar En el neumático Esto que os pongo aquí Ahí Entonces, cuando vemos esto en el neumático Es que nuestro neumático Sí está homologado Para nuestra motocicleta Y si no está esto Es que no está homologado Hay que exceptuar, por supuesto Los vehículos históricos Pero, ojo con esto Porque esto sí que es importante Es una pieza importante Una vez que sabemos Que nuestro neumático está homologado Pasamos a intentar saber Si nuestro neumático ha caducado Bueno, ¿tiene nuestro neumático Fecha de fabricación? Sí Si vemos el reglamento 75 Veremos que nos habla Del DOT Esa contraseña alfanumérica Que tenemos ahí En el neumático Extendida Y que luego os voy a enseñar Y que nos está diciendo En los cuatro últimos dígitos La última semana Los dos primeros De esos cuatro últimos dígitos Nos está diciendo La semana En la que se fabricó el neumático Y Los últimos dos dígitos Nos están diciendo El año En el que se fabricó El neumático Ahora ya Tenemos que irnos A lo que es Para saber Si hay caducidad En nuestros neumáticos A nuestro entorno jurídico Nuestro entorno jurídico Viene manejado Por la ley de seguridad vial Y el reglamento Que delegan Estas historias De los vehículos Y los neumáticos Y todas estas cositas Los delegan el reglamento En el reglamento general de vehículos Que es el real decreto 2822 Del año 98 Un reglamento general de vehículos Quiere decirse El precepto sancionador Viene en el reglamento general de vehículos Y la tipificación Viene en la ley de seguridad vial Bien Pues por lo tanto Cogemos el reglamento general de vehículos Venga Vamos a cogerlo Y a qué artículo nos tenemos que ir Nos tenemos que ir al apartado 5.1 Del artículo 12 En el artículo 12 El apartado 5.1 Nos está diciendo Deben tener sus ruedas Provistas de neumáticos O de elementos de elasticidad similar Que presentan dibujo En las ranuras principales De la banda de rodamiento Y su estado Reúna las condiciones Mínimas de uso Bueno De utilización Y luego dice Coma Según lo dispuesto En el anexo 7 Y en el anexo 1 En el anexo 1 Nos está hablando De las diferentes homologaciones Que ya os he hablado El reglamento 75 El reglamento 30 Etcétera Nos está hablando De esas homologaciones Y de un real decreto Muy antiguo Que hay en España Que se va renovando constantemente Que es el 2028 De homologaciones parciales Y de tipo Bien Olvidaros de eso No sirve para nada Bien Bien visto el anexo 1 Nos vamos al anexo 7 Y en el anexo 7 Nos dice esas condiciones De un neumático De las que En otro vídeo hablaré Pero no nos habla De fecha de caducidad Por lo tanto El reglamento 2822 Del año 98 El reglamento general de vehículos El real decreto 2822 No nos está diciendo Para nada Que un neumático Caduque por una cuestión De tiempo Sino nos dice Que condiciones técnicas Tiene que tener Un neumático Para circular Por las vías públicas Y como debe de estar homologado La ley de seguridad vial Lo único que se dedica Es a tipificar La sanción en sí misma Acordaros que estas Sanciones Si estuviera mal El neumático O no estuviera homologado Etcétera Podrían incurrirse En infracciones De 200 euros Pero se puede generar Incluso la inmovilización Del vehículo ¿Vale? Y luego El otro aspecto Que tenemos que tener en cuenta Es que dicen Los reglamentos de homologación Y el reglamento 75 Que es el reglamento Que homologa Los neumáticos Para nuestras motocicletas Los vehículos del tipo L Pues evidentemente No está hablando Para nada De que por una cuestión De tiempo Caduque Si es cierto Que está la fecha De fabricación Del neumático Pero no es cierto Que esté Que los neumáticos Caduquen Por una cuestión De tiempo Por lo tanto La duda Queda despejada Y resuelta Y ahora nos vamos a ir A la motocicleta Y vamos a ver allí Cuál es la fecha De fabricación Del neumático ¿Por qué? Porque ojo Porque según la RAE Si pueden caducar Si pierden características Por ejemplo Cristalización Que se puede O puede acontecer Por el no uso Y el tiempo ¿Vale? Por el no uso Y el tiempo Puede generarse La cristalización Del vulcanizado Etcétera Bueno Por lo tanto Sí que vamos a comprobar El tiempo Que tiene nuestro neumático Por una cuestión De garantías De seguridad ¿No? Pero no por una cuestión De que por una Por tiempo Caduque nuestro neumático Bueno amigos Ya estamos en la En la rueda Y vamos ahora Al neumático Entre los dos cascos Os he puesto El código DOT El código DOT Nos da una serie de datos Y luego me dice Termina diciendo 25-21 Esto es la semana 25 Del año 2021 Cojo la cámara Y os lo enseño De cerquita Bien pues Aquí tenéis Lo que os estoy diciendo Y aquí tenéis En este código DOT Que veis aquí Aquí tenéis El 25-21 Para terminar Y como resumen ¿Caducan nuestros neumáticos Por una cuestión De tiempo? Pues Por una sola cuestión De paso Del tiempo Nuestros neumáticos No caducan Eso quiere decir Que Ni El reglamento General de vehículos Real decreto 2822 Del año 98 Ni El reglamento 75 Que es el de Homologación De nuestros neumáticos Nos están diciendo En ninguna parte En ninguna parte Que los neumáticos Caduquen Por una cuestión Del paso del tiempo Y ya está Procurar llevar Los neumáticos En las mejores Condiciones posibles De seguridad Y en otro vídeo Hablaremos De cuáles son Esas condiciones Que tiene que reunir Un neumático Para que no nos denuncien Os dejo con esto Y creo que queda Resuelta la duda El reglamento 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 El reglamento